Caixo, soy Ameya Unamuno, soy farmacéutica y bueno, desde Arnasa me han comentado que han surgido algunas dudas respecto al tema de las mascarillas. Y aunque ya sé que estáis habituados y habituadas al uso de ellas, pues vamos a aclararlas. Voy a empezar por los tipos de mascarillas. Existen dos tipos de mascarillas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, las quirúrgicas y las filtrantes. Las quirúrgicas, que son las que son de este tipo, servirían para proteger a los demás de la persona que la lleva. Es decir, el filtro sería de dentro hacia afuera. Yo en ningún caso voy a estar protegida llevando este tipo de mascarillas. Yo estaré protegiendo a los demás. Y luego estarían las filtrantes, que su filtro sí que sería de fuera hacia adentro. Existen tres tipos de mascarillas filtrantes. Las FFP1, las FFP2 y las FFP3. Estas se dividen en base al porcentaje de partículas que filtran. Es decir, las FFP1 filtrarían un 78% de las partículas que yo inhalo. La 2 un 92% y la 3 un 98%. Yo tengo aquí una FFP2, que estas, eso, sí que me estarían protegiendo a mí del resto. Y luego estarían las mascarillas de tela. Estas, a día de hoy, no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Sí que es verdad que más que llevar nada, ya hará. Pero, en principio, no está demostrada su eficacia. Y, bueno, ahora ya voy a enseñar un poquito cómo usar bien una mascarilla. Porque, aunque parezca muy sencillo, por la calle se ve a gente utilizándola fatal. Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito los buenos usos de la mascarilla. Entonces, bueno, de primeras, antes de ponérnosla, limpiarnos bien las manos. Bien con gel hidroalcohólico o bien con agua y jaúm. Yo aquí tengo gel, así que le doy al gel. Limpiamos bien. Y luego, para cogerla. La cogemos por las gomas. Siempre por las gomas. Nunca se toca ni la parte de fuera ni la de dentro de la mascarilla. Y, por fuera, iría la zona azul, que es la zona impermeable. Entonces, colocamos... Tienen un alambre las mascarillas. Ese alambre iría para fijarlo en la nariz. Entonces, colocamos detrás de las orejas. Fijamos bien la parte de arriba y la de abajo. Estiramos lo máximo posible hasta tapar la cococha. Así debería quedarse la mascarilla todo el día o todo el uso. Hay que recordar que sí que es verdad que son... Las mascarillas son desechables. Entonces, en principio, solo se deben usar durante un día. No me la debería quitar ni para toser, ni para estornudar, ni para hablar, ni para nada. Ni colocármela de bufanda, ni colocármela de diadema. Y luego, para quitarla, agarrar de las gomas, quitarla y volver a limpiarnos las manos. Y este sería el correcto uso de la mascarilla. Siempre recordando que la mascarilla es una barrera extra. En ningún caso nos va a proteger 100% de ningún patógeno. Entonces, lo que siempre deberíamos recordar es la higiene de manos y la distancia de seguridad de 2 metros, que es así que tenemos que respetar siempre. Así que, bueno, espero que os haya servido y es que ricasco. Agur.